Con alegría, como debe de ser, pero abrigadita, ¿eh? Bueno, empezamos con un vídeo que me encanta, porque va a ser un vídeo sobre el negro, que era un color que teníamos un poco abandonado y es muy rey del invierno el negro, y además un color que favorece muchísimo, bien dosificados, como nosotras sabemos. Hemos hecho con esto un conjunto muy joven, hemos cogido este acolchado maravilloso, que ya ahora que ha empezado el frío nos viene súper bien, pero nos hemos llenado de luz con el acolchado y además tiene el rollo cremalleras negras, como veis, uy, mirad, llevo la funda de la cremallera, con los cordoncitos negros y le da un aire súper joven a lo que llevo, ¿no? Segunda cosa que le da un aire súper joven, las botas. Las botas han cambiado lo que podría ser un vestido negro un poco así, le da un aire más moderno, digamos, ¿vale? Y además es la bota cartuja, la bota cartuja, que es como un básico nuestro. Lo he tirado al suelo. Y que tengo como pocas cosas, voy tan rápido que tengo pocas cosas preparadas. Momento, tiramiento de pierna. ¿Eh? ¿Cómo, eh? ¿Cómo es la flexibilidad, eh, amiga? Bueno, la verdad es que estoy como un cartón, ¿eh? Tengo que empezar a ir ya a pilarte porque no veas. Bueno, la bota cartuja es maravillosa por una sencilla razón. Aparte de que favorece muchísimo, de que es muy bonita, tiene un piso de boba muy gordo, tiene un tacón bastante ancho, que eso va a hacer que podamos llevar un tacón, pero es comodísima. Y el rollo cuero sobre negro hace que varíe el conjunto y que no sea aburrido, ¿no? Que sea más movido, digamos. Bueno, como complemento muy favorecedor, esta cadena de Leris Moon Jewells, y que llevamos debajo el vestido para todo, pero esta vez negro, que es este que te puedes poner sobre unos leggings, como quieras, que es cervecita con los bolsillitos aquí, favorece un montón. Y tiene mucha versatilidad. Y eso lo voy a demostrar ahora mismo. Os lo pongo muy fácil. Muy fácil para montar un conjunto que nos estilice un montón, que nos haga además más delgadas y que sea muy femenino. Para las que queramos, que después me decís, qué obsesión, ¿no? No sé, son truquillos, oye. Vamos a ver, llevamos el acolchado que ya sacamos en verde kaki esta semana. En negro, precioso, alucinante, muy invierno, ¿no? Y además muy favorecedor, porque aquí voy a expor por las botas que llevo de montar, pero si fuera con un traje de noche, me lo podría poner. Y aparte le puedo dar un aire más expor porque el cuello de pelo, que es donde hay pelo, hay mucha alegría, el cuello de pelo es desmontable también. O sea, que le puedo dar un aire, ¿no? Lazo Nuri, que ya sabéis que es el lazo este del ladito. Y que tiene, bueno, tiene esta forma, tiene forma de mujer así, muy, muy femenina. Entonces, esta forma, marcando cintura y volando, ¿eh? Pues nos va a hacer siempre, nos va a estilizar, ¿no? Y nos va a hacer más delgada. Y es muy femenino, además. Como botas. Ah, no. Que se me iba. Vale, voy a un solo tono, que eso me va a hacer siempre muy elegante. Y además me va a estilizar. O sea, pero no quiero ser aburrida, no me pongo los zapatos míos, porque sería muy aburrido. Me los pongo en cuero, que es un color que va con todo, pero siempre alegra, siempre da un toque de luz. En este caso, unas botas de zurbago súper, súper, súper cómodas. Las botas de monta de zurbago, una maravilla. Es que tiene un poquito de ramita al vestirse de zurbago. Pero bonísimas y muy cómodas. Comodísimas. Y después son un pato, no tienes que pensar, te va a ir con todos los colores. Vamos a rematar con una Ray-Ban que tenía yo hace tiempo, que he encontrado ahora, que me sigue encantando. Aparecieron en el campo en el otro día, una Ray-Ban clásica. Y, escúchame, con el golpe de Belén, ¿eh? Y un... Perdón. O sea, perdonando, pero ya perdonando a tope, ¿no? O sea, ¿cómo es este conjuntito de perdonados, amiga? Es que esto es mucho, ¿eh? O sea, quien diga que nosotras no le damos alegría al otoño y a las calles, ¿eh? ¿Cómo es esto, de verdad? Yo, perdonadme, estoy muy arriba. Porque además tenemos que estar muy arriba, chicas. Porque es que tenemos muchas cosas en nuestra vida para estar muy arriba, así lo pensamos. Entonces, transmitiendo alegría a las calles, transmitiendo poderío y disfrutándolo. ¿Cómo nos gustan los tonos hielos? ¿Cómo nos gustan? Bueno, pantalón muy cómodo. Yo es que llevo a Máximo Dutti y ya me sé la tarde, ya digo. Vamos, la verdad es que no he probado ningún lado. Bueno, digo, 38, estas para mí, ¿verdad? O sea, porque me los he comprado hoy. Os enseño la etiqueta, que está aquí, ¿vale? Y nada, bastante cómodo el pantalón, ¿vale? La bota, ¿cómo no? La bota, la cartuja, otra vez, que la he protagonizado de hoy, junto con la plana del urbago. Esta vez, cartuja en azul. ¿Cómo le va a la camisa, eh? Me he puesto el mismo, sin mangas, eh... Cada colchadito, perdonadón. Y, 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 ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aquí necesito un mandito aquí. Me parece que esto pesa poco, eh. En la colchada. O sea, esto es mucho. Si bonito lo has vestido, cómo de linda es la camisa de suavita, bueno, desfavorecedora, las mangas, fijaros los puños, es que es buenísima, es que te da un golpe a la cara, esto es muy difícil que no, que no nos favorezca, ¿vale? Bueno, yo creo que, de rumbo, ¿no? ¿Cómo cerramos? A ver qué gamba de lenguas. Vamos a leer estas. Estas que son tipo Jackie, negras, anchas, estas son de mango, creo. Y además me siento en el banquito y todo, que me venía arriba. Sé que va de negro, pero es que no lo podía evitar. Me he visto con estos pantalones y he dicho, yo les voy a enseñar otro color de la bota cartuja, que va, eso es la prota. Y como es la prota, os lo tengo que enseñar. Bueno, bota cartuja en burdeos, bueno, burdeos marsala. Tengo poca luz, me estoy quedando sin luz, pero es que tengo las horas que tengo para trabajar en estos momentos. Por cierto, aprovecho para daros las gracias. Mi padre, afortunadamente, ya está mejor y parece que nos vamos a ir ya del hospital y ya continuaremos en casa. Así que, gracias porque sé que os habéis seguido interesando. Entonces, y ya voy a tener más horas para buscar más cosas y hacer más cosas. Cartuja en marsala, la gracia de parte de mi hermano y mía, ¿eh? De los dos. Muchas gracias. Y nos la ponemos con un jersey que hay en la web, que yo creo que no habéis caído vosotras todavía en lo bueno que hay. Me acerco. Este jersey ya lo hemos tenido en varias combinaciones. Es súper suavito. Es ideal. Os lo podéis poner encima o por dentro del pantalón, que también queda monísimo. Por cierto, os enseño la referencia. Creo que no traigo ni etiquetas. Estoy un poco... Que tengo que volver a mi ser. ¿Vale? Pero bueno, que así también con un cinturón. ¿Eh? Yo es que me cojo ya esta pescita blanca. Me cojo la raiva. Es que me la cojo todo. Bueno, yo es que me estoy quedando sin luz y tenía que terminar ya el vídeo. De hecho, salta automáticamente ya el flash de la cámara. Pero es que yo no podía terminar. Tengo más cosas, pero esto lo tenía que sacar. ¿Perdona? Es que es mucho. Es que cuando llegó este jersey en verde, todas... Muchas de vosotras me preguntasteis, ¿Va a venir en negro o a venir en negro? Jersey capa. Aquí está en negro. Sencillas nosotras. Bueno, muy bonito. ¿Y qué hacemos? Igual que hicimos antes, para no aburrir combinando tanto los colores, botaza en visón. ¿Eh? La misma, la cartuja, pero esta vez en visón. ¿Vale? Y poco más brazalete cuando vamos de negro todo ese tipo de bisutería o de joyas, iluminan un montón. Si os dais cuenta, me he puesto varias. Y mucha alegría, ¿no? Mucha alegría en el cuerpo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Tengo más cosas, pero bueno, ya lo iré sacando porque no hay tiempo de más. No hay luz sobre todo. Todos los vídeos de Instagram y YouTube tenemos dos teléfonos, o tres. Vamos, uno es 628, uno 23, 61, 11 que es WhatsApp. Y el 954, 21, 13, 24, porque la tienda, que se interpone a la tienda, a partir de lunes por fin ya está abierta. Ya os enseñaré el vídeo a ver qué os parece. Está todavía un poco ahí, como un poco recién montada. Y bueno, mil gracias por todo vuestro ánimo, apoyo, etcétera. Soy Paco Meros. Y hoy le mando saludos a Alejandra, Argentina, que saliendo de mi casa me la encontré en la puerta, ya es casualidad, de la Argentina. Y a Martín, que ha pasado también hoy por nuestra tienda donde estábamos montando. Y bueno, seguiré con los saludos. En el siguiente. Besazo, muy feliz semana, por favor, y a perdonar por las calles.